El tiro libre para Herbity. Herbity y el centro, atención, sale Brown. Con los puños el arquero y con autoridad. Le quedó a Jerry. Impresionante, fenomenal, monumental, inconmensurable atajada de Brown. Qué balazo, qué taponazo de Jerry. Qué pelota que saca Brown. Va con los puños y la deja en la zona central. Para un arquero está mal, pero después todo lo corrige con una tremenda volada para salvar.